Un día como hoy 20 de diciembre, pero de 1810, inicia la publicación de El Despertador Americano, el primer diario insurgente a cargo de Francisco Severo Maldonado, por órdenes directas de Miguel Hidalgo y Costilla. El Despertador Americano, Correo Político Económico de Guadalajara, fue el primer periódico publicado por los insurgentes durante la Guerra de la Independencia de México. Solamente se imprimieron siete números en la ciudad de Guadalajara, del 20 de diciembre de 1810 al 17 de enero de 1811. La idea de publicarlo fue concebida por el párroco de Mascota, Francisco Severo Maldonado, quien le propuso la idea a Miguel Hidalgo. Cada número se imprimió en un tiraje de 2.000 ejemplares, los cuales tenían un precio de venta de dos reales. Los principales editores fueron el propio Severo Maldonado y Ángel de la Sierra. El primer número se notificó a la población la situación en que se encontraba España debido a la invasión francesa y se expresaron las justificaciones del movimiento armado emprendido por los insurgentes. Tras la derrota de la batalla de Puente de Calderón, la publicación fue interrumpida y los redactores e impresores enjuiciados. Revive los hechos, conoce más, en Arriba Corazones. Gracias. 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 Gracias.